Ahora te voy a defender el huesque con la guancholler El amor... El amor viene ¿Dónde fue? Vengan sureste, vengan sureste, gente Sureste, 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 sureste Van pasando, van pasando, van pagando Vengan muy rápido, así que atentos Vengan este, vengan este ¿Comemos o todavía? En botella, en huevo Sí, sí, de una Cuidado al huesque Si los tipos pelean bien No se peguen a la piedra, creo que lo pueden clapear Cuidado sur Creo que son pocos juegan con golpes No, son unas bandas Tienen 4% Golpeamos la front En 3, 2, 1 Solo la front Atentos para defender Ábrete, 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 defiende, defiende Cura, 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 cura Los vejes, métanse, no paren de curar No paren de curar, no paren de curar Los vejes, métanse para poder cortarle las cosas No pasen, no pasen, no pasen Camino este, camino este Escúchame T2 en Rabina Ven al norte Ven al norte Coque, estos te pegan cuando tu golpeas Tiene que ser full cura gente, vale Los que están al sur, cuida los que están al sur Cuidado, cuida los que están al sur Cuando golpeamos defiendan, ¿ya? Sí, sí Vamos west, vamos west, vamos west En 3, 2, 1 West, 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 west ¿Vale? Buen golpe, buen golpe Curen, 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 curen Tienen que curar full Bien, bien, bien Píselo sur, píselo sur Píselo, píselo, píselo Escúchame, píselo, píselo Píselo, píselo, vale Cuídelo, píselo Cuídelo, vale Cuídelo, cuídelo Cuídelo, cuídelo Los veje encima de ellos Porfa, tienen que cortarle el recito ¿Vale? Ábrese el este Que va a venir el golpe Cuidado, vienen por norte, norte, cuida golpea a un West, golpea a un West, Sur y West en 3, 2, 1 Sur y West, Sur y West, Sur y West, Sur y West, Sur y West Vale, bien, bien, camina este, vuelve, pasa este, pasa este, chonasalías Atentos que tienen golpe, atentos, este es compote Pasen a este, pasen a este, pasen a este, ¿vale? Pasen a este, saquen a Paraguay, cuidado, saquen a Paraguay Cuidado arriba, Chor, que te van a golpear solo, cuidado, ¿vale? Saquen a Dylan, saquen a Dylan, saquen a Dylan, saquen a Dylan, una runa y runa, runa Mételo en una runa, metelo en una runa, cubrenlo, cubrenlo, cubrenlo Camina West, camina West, camina Una runa Una runa ahí en el CHOC y pasamos Una runa, sigue, sigue Sigue, sigue El tanque no tiene cubo Sigue, sigue, sigue Colpeamos West, todos West 4, 3, 2, 1 West en la esquina Y cómetelo Cómetelo a Norwest Cómetelo a Norwest Tienen golpe ATENTO ¿vale? Dejo Judy, dejo Judy. Tiene que ser con poti arriba, cuidado, cuidado. Va a ser con poti este, va a ser con poti, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Tienen golpe, tienen golpe, tienen golpe. Tienen golpe, tienen golpe. Este, 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 este. Curen, curen, curen. Bueno, oscuro. Norgo, 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 Norgo. Golpea en el choc siguiente. Dejen runa, casco caballero. Golpea en el choc siguiente, ¿vale? En el choc siguiente. ¿Vale? Métanse, métanse. En cinco, ¿vale? Tienes el enigmático en la front. ¿Vale? Al enigmático, en el enigmático. Tres, encima mío. En dos. En uno. Al Norgo, encima, 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 encima. ¡Oh, esa leche, mierda! Pasa sureste, pasa sureste. No te metas ahí, ¿vale? Pasa sureste. Tienen golpe, ¿vale? Pasa sureste. Gente, sureste. Van a golpear, van a golpear. Poti, 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 poti. Camina, 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 me hicieron, camina, 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 me hicieron, me hicieron. Métete, métete, métete. Los tope, métanse. La leche igual, la masa pesada. Es que no receten ellos, que no receten. ¿Vale? No les permitan el reset, no les permitan el reset. Eso es lo importante. Camina, 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 atento que tienen golpes, ¿vale? Cuidado. Tienen golpes, tienen golpes, tienen golpes, ¿vale? Camina, 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 camina. Lo podemos voltear porque... ¡Ven! Golpe a Noreste. Noreste mik. Dame casco caballero. Runa 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 runa. Nos empieza el 5. Noreste. 4. 3. 2. 1. Noreste todo. Noreste todo. Noreste todo. Noreste todo. Vale. Cuídole. De gasta. Mata de gasta. Mata de gaste. Mata de gaste. Vale. Y no pase. Ven surgo. Ven surgo. Ven surgo. Sale. Sale de ahí. Sale. Sala. Farca sale. Vengan surgo. Vengan surgo. Vengan surgo. con 5 no hayan te hablo hecho tengo es un cuestión de hecho vengues 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 salgan de ella salgan de ella salgan de ella salgan de la rueda la rompeada va a parar para más 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 cuidar ya le haría que pasen este choc sur web pasan este choc sur web pasan este choc sur web pasan al sur web de choc rompe o stopper como esto pero esto es todo lo que venía de lo que venías atento voy a dejar y dejo juli pero esto pero en dones tópez con este atento 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 te golpeamos 321 enfrente y mamía encima encima es sirvio mata eso mata ese mata 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 más no que tienen golpe tiene que ser con pollo cubito 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 ηto 20 mente vale curen 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 la froncuran curen eso, eso roba uno, roba, roba cuídalo ve solamente, cuídalo ve cuídalo ve, cuídalo ve atento cuando venga su no tengo su martillo, su martillo gente, su martillo atento, nada más cuidado, viene golpe viene golpe, viene golpe, golpeado este en 3 2, 1, este, este, este este todo, este todo, buen golpe buen golpe, buena, 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 estabiliza, estabiliza estabiliza, 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 ¿vale? patea lo que tengas y cómete lo que tengas, cuídalo ve cuídalo ve, cuídalo ve, cuídalo ve cuidado que van a tener golpes, ¿vale? camina un poco más surwez camina un poco más surwez, ¿vale? que nos van a estopealos, estopealos, escúchame estopealos, 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 estopealos estopealos, 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 estopealos estopealos, 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 estopealos estopealos, 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 estopealos ¿vale? golpearon este, golpearon este, golpearon encima, 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 cura, 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 cura golpeamos al este, 3, 2 van a golpear West Dib van a golpear West Dib pasa Noreste, no va ques no va ques defiende Potipoti Potipoti Poti Potipoti Norte, van a golpear Sur pasen Norte gente, Norte Norte comence el Sur ahora, comence el Sur encima Sur, golpamos 5 segundos Sur, sur, camina, camina golpeamos Sur, Sur gente Sur, West Dib, en 3, 2, 1 encima Sur Sur en la esquina, limpiezo bien, bien, salen Norte Cura, 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 cura Sale norte, sale norte y abrete West Estabilicen, estabilicen, estabilicen Bien, 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 estamos bien, estamos bien Estabilicen, estabilicen Camina noreste, camina noreste, camina noreste Cuidado tir, camina noreste Saquen a Hunters Ven al este, ven al este Pasa este, pasa este Pasa este, pasa este Tengo cubito, yo tengo un cubito Cuidado, saquen a Paraguay Golpea a West, West en 3, 2, 1 West, West con cura, West con cura Con cura, con cura, con cura, con cura Que no muera bande, pasen este Pasen este, que no muera bande Camina sureste, camina sureste Camina sureste, saquen a Gerche Escuchame, saquen West a Gerche No se quien, van a golpear Van a golpear, van a golpear Atento, golpean, golpean Curen, 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 bien, bien Camina sureste, camina sureste Si no nos va a meter ahí, nos van a tomar Camina sureste, camina sureste, camina sureste, camina sureste, camina sureste, escúchame, camina sureste, camina sureste, golpea un Norbos, Norbos en 3, 2, 1, Norbos en la esquina, Norbos en la esquina, Norbos en la esquina, Norbos en la esquina, uy, uy, lo batearon, acá va lo calo, cuidado, viene golpe, poti, 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 pot gente, sur, 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 sur sur, sur, gente, sur, sur, sur cuidado que van a golpearle a este, ¿vale? tienen golpe ellos este viene a la monta vale, ven sur, ven sur, ven sur, ven sur, ven sur ven sur, ven sur, ven sur, ven sur, ven sur al sur, al sur, al sur, ¿vale? pasa al sur, no se quede nadie, ¿vale? que no se quede nadie que no se quede nadie, viene golpe, parca, viene golpe, cuidado parca, te van a golpear, cuidado, cuidado, cuidado pasa al sur, pasa al sur, pasa al sur, golpeado el este golpeado el este, camina, camina, golpeado el este 3, 2, 1, al choco, al choco, al choco, al choco El choco, el choco, el choco, limpia el choco Sigue sur, gües, sigue sur, gües No, sigas, sigue sur, gües, sigue sur, gües Sigue sur, gües, sigue sur Cuidado de lo que tengan A la lecho, a la lecho, bateal, a la lecho Dropeale si tiene, dropeale si tiene, escúchame Atento para defender, ¿vale? Y ahora aguanta, aguanta, aguanta Cuidado, cuidao, cuidao Saquen a Farca, saquen a Farca, les dejo ayuda en el puente Farca, Farca, cuidao Saquen eso, saquen eso Camina, gües, camina, gües Camina, gües, camina, gües Camina, gües, camina, gües Camina, gües, camina, gües Cuidado, van a golpear, golpean, golpean, golpean Al este, al este, al este, camina, camina Al este arriba, al este arriba, en tres, dos Este arriba, 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 en el puente En el puente de agua, en el puente de agua, en el puente de agua, ¿vale? Vale, camina Norwex Camina Norwex, camina Norwex, camina Norwex Van a dipear, atentos chicos, camina Norwex, van a dipear Van a dipear ellos, camina Norwex, camina Norwex, camina Norwex Van a golpear, vale, atentos para defenderse al lado suyo Atentos los chicos que están al sur, cuidado al sur, cuidado al sur Que hay mucha gente al sur, cuidado al sur, mataron a uno Camina al este, camina al este, camina, camina Camina al este, camina al este, vamos a golpear tanques Camina al este, camina al este, camina Ustedes van a golpear tanques que tengan encima, vale, yo voy a Clapear al este, vale, al este, al este En 3, 2, 1, al este, al este, al este Al este, al este, al este, al este, vale, golpea eso, golpea Golpea, 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 vale, camina al norway Camina al norway, vale, por el west, ábrete más al west, vale Ábrete más al west, vale, atentos, atentos, vale Camina West, camina West, camina West, camina West Danos tiempo al stopper, atento a los que están Sí, West, sigue Norte, 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 ching No pegó al muro, Norte, 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 es el Norte Viene golpe, viene golpe, cuidado Defiendan este, defiendan este, defiendan este, defiendan este Buena, buena, camina, ahora, camina, camina Camina, 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 camina A los stoppers, coca, a los stoppers, camina, camina Sí, 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 vamos a golpear al stopper A la jocha, a la jocha, al norte, el 3, 2, 1 La jocha encima a mí, la jocha encima a mí, la jocha, la jocha Gato Potti Camina Wess Camina Wess No tiene Potti No tiene defensivo El próximo golpe va a ser para ella Yo no tengo Potti Cuidado con este golpe No hay nada Cuidado Defiende, defiende, defiende Nos rompieron Vale Camina Wess Sale Sonea, sonea, sonea Dale casa Los stoppers más pilas No se pueden morir todos los stoppers No hay stoppers Los imperan a todos Camina Wess Camina Wess No, mano Los stoppers son muy malos Camina Wess Ala, no hay ZBZ Los 3 stoppers murieron De motor a sonea, rápido Supone van a querer chiciar Puta, nos cagaron, pe Si, ni ver, esa es la barda Tiene escubito Tiene zapatos para salir ¿Cómo carajo te mueres, we? Los stoppers son muy malos Yo habría stoppers, no habría hecho mejor trabajo Mano, los stoppers Hemos perdido por los stoppers Murieron todos No, no hay